Con su permiso de la mesa directiva, continúo con la lectura del punto de acuerdo. Las fracciones parlamentarias del PAM, PRD, Movimiento Ciudadano y Morena, abandonaron el recinto legislativo, lo que provocó que ante la falta de quórum se suspendiera la sesión y con ello se aplazara la votación para el próximo martes 18 de abril. En ese orden de ideas, toda vez que, como se argumenta en la exposición de motivos del dictamen en cuestión, Quintana Roo alberga el 70% de los delfines bajo el cuidado humano en México, por lo que resulta indispensable para esta soberanía hacer un respetuoso llamado a la Cámara de Diputados Federal para rechazar la modificación a la Ley General de Vida Silvestre en el sentido sugerido. Diferimos con los argumentos expuestos en el dictamen de la Comisión, que apunta hacia la incompatibilidad del bienestar animal y los delfinarios. Es impreciso señalar que los delfines, bajo cuidado humano, fueron capturados y extraídos de su medio, viven en condiciones contra natura, en espacios reducidos, contaminados con químicos que representan un grave riesgo para su salud, y más aún, concluir que el cuidado humano de estas especies va en contra de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Nuestro país tiene un marco legal estricto, de los más escrupulosos en el mundo en materia de protección de derechos de los mamíferos marinos. Es por ello que más del 50% de los delfines de la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos, AMAR, nacieron bajo cuidado humano, pues, con la reforma a la Ley General de Vida Silvestre de 2006, se prohibió la captura, importaciones y exportaciones de estos animales. Tomando en cuenta que el bienestar animal de los mamíferos marítimos es compatible con esta actividad, de la cual miles de quintanarroenses dependen directa e indirectamente, y tomando en consideración que el dictamen propuesto por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados es perfectible, de modo que armonice los derechos de los mamíferos marinos con los derechos laborales de los ciudadanos y el buen común se expide el presente acuerdo. Primero, la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a rechazar el dictamen de la reforma al artículo 60 bis de la Ley General de Vida Silvestre en materia de mamíferos marinos, tal como fue presentada, y preserve los derechos laborales de los ciudadanos quintanarroenses que dependen de manera directa e indirecta de esta rama de la industria turística. Segundo, remítase el presente acuerdo a la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su conocimiento. Tercero, remítase al Senado de la República, a los congresos de las entidades federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para su conocimiento. Es cuanto, compañeros diputados, y lo primero que les pediría es que podamos aprobar el presente punto de acuerdo y con ello mandar una señal muy clara desde Quintana Roo de cuál es la postura de este Estado en relación a lo que en el Congreso Federal algunos diputados pretenden imponer. Gracias. Gracias. Con su permiso, mesa directiva. Yo, la verdad es que casi me salen las lágrimas cuando escuchaba la intervención de la bancada del Verde, que a nivel nacional está promoviendo esta iniciativa. Pero le preguntaría al diputado que la defendió íntegramente, que él sí conoce a fondo de este tema, como él lo dice. ¿Qué sucedió, qué se estableció cuando se desaparecieron los animales de los circos? ¿Qué se hicieron con todos esos animales? Dos, también le preguntaría, ¿qué van a hacer con los delfines? Ahora que ustedes decidan desaparecer los delfinarios, ¿qué van a hacer con ellos? ¿Van a dejar que se mueran? ¿Van a explotarlos como ustedes dicen? Es que se está explotando a los delfines, dice el Verde, ¿no? Y dice aquí, su representante, estamos en contra, pero vamos a seguirlos explotando 20 años más. Porque eso es lo que dijo. Él dijo que van a vivir mucho más tiempo. Y mientras que el auditorio aplauda, el delfín va a seguir con su espectáculo. Entonces, si es algo que según ellos se les está explotando, ¿por qué su iniciativa dice que ahí van a seguir hasta que se mueran? Lo que no dice el representante del Verde, es que la gran mayoría de estos mamíferos marinos, nacen precisamente ya en cautiverio. Tampoco dice, no sé si lo sepa, pero no dice, ¿qué van a hacer con la reproducción de los delfines? ¿Y saben por qué no lo dice? Porque él sabe que en la iniciativa establece que como no es fácil esterilizarlos, no es fácil, como comúnmente se le denomina castrarlos, pues entonces lo más fácil es separar a familias de delfines y poner a los machos de un lado y a las hembras de otro lado para que no se reproduzcan. Pero eso no lo dice porque eso siente que no es grave, que no es contra natura. Ahora, miren, el tema de los delfines, y aquí tenemos algunos datos. Hay una NOM, la 135 Semana 2004, que establece los lineamientos para el manejo de estos mamíferos. Pues yo diría que quien conoce a la perfección la iniciativa, nos explique esta NOM en qué no se está cumpliendo actualmente. Y también le diría que si puede refutar que en el mantenimiento, en el cuidado y en la protección de estos animales, los que los tienen, ¿cuánto dinero gastan en ello? Hay datos que hablan que es hasta un millón de pesos lo que cuesta la protección de estos delfines. Pero también me parece que es importante hacer énfasis en que en Quintana Roo, precisamente, que estos nados con delfines o terapias con delfines que se dan también, es importante decir que al año son alrededor de 35 mil visitas gratuitas que ofrecen para niños de escasos recursos, para gente de escasos recursos, para niños que requieren de este tipo de atención. Porque si a esas vamos, pues al rato van a querer sancionarnos por tener un perro o un gato, que son mamíferos y que son mascotas y que las tenemos en la casa. O por qué no al caballo, que los domesticamos, pero también hay quinoterapias, ¿no? Y de vez en cuando, ustedes lo ven, cómo se les doma a los caballos. También digan que desaparezcan a los caballos, ¿eh? Que sea prohibido que algún caballo sea montado por un ser humano, porque para haber sido montado tuvo que haber sido domesticado. Y para ser domesticado, créeme que no le hablaron al oído. Esa es la realidad. Y qué bueno que en este debate sale a relucir lo que hace algún día, el viernes de la semana pasada, me preguntaban los medios de comunicación, y me decían, pero es que los diputados priistas de Quintana Roo dijeron que van a votar en contra, que no están de acuerdo en esa iniciativa. Y qué les contesté, no se la crean, no se la crean. Y aquí está la bancada del PRI, demostrando cómo va a votar su fracción parlamentaria. Aquí está. Yo leí declaraciones de diputados del PRI de Quintana Roo, que decían, vamos a defender porque esto genera empleos, porque se atiende bien a los delfinarios y todo. Como también dijeron que iban a defender y no iban a disminuir, aumentar el IVA en la frontera. Pero por sus hechos los vamos conociendo. Entonces, yo le pido a los que nos hicieron, los diputados que están apoyando esta parte que tiene que ver, primero que sea de obvia y urgente, y que se pueda debatir aquí en el Pleno, pues también les pido mantener el apoyo para mandar un mensaje. Porque además, y tienen la iniciativa en sus tabletas, y ahí lo que decimos es claro, toda iniciativa es perfectible. Es decir, que tengamos esta aprobación que quiere hacer el Congreso y que la perfeccionemos. Si claro que se puede vivir en armonía con la naturaleza, pues desde luego. Si lo que hacemos en Quintana Roo es vivir con armonía, con la naturaleza, eso es una realidad. Lo que estamos pidiendo es que detengan este dictamen y que se permita nutrirlo más. Porque, vuelvo a preguntar, ¿qué se hizo con los animales que estaban en los circos? Se los voy a contestar. Por eso, ahora el Verde está proponiendo, en esta iniciativa que está en debate en el Congreso de la Unión, está proponiendo este periodo de vida. Está diciendo, hasta que mueran los desfiles. Dice, vamos a seguirlos explotando durante 20 años más y ya cuando se mueran, se acaban los delfinarios. ¿Y por qué no dijeron lo mismo con los circos? Porque se les fue. ¿Sí? Y ahora reconocen, tácitamente, que tienen que ver algo después. Pero su conclusión es, vamos a seguirlos explotando 20 años más, porque eso les queda de vida a los pobres delfines. Es cuanto. Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz el diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. Gracias.